Para conocer la ubicación de su casilla, existe la opción de preguntar por medio de WhatsApp al asistente virtual del INE, Inés. Tenga a la mano su credencial de lector vigente y marque el número 55 58 09 73 00. Escriba la palabra hola y se desplegará el menú principal con cuatro opciones. Uno, credencial para votar. Dos, revocación de mandato. Tres, elecciones 2022. Cuatro, soy mexicano y vivo en el extranjero. En este caso, escriba el número dos de revocación de mandato. Aparecerán estas ocho opciones. Escoja la número cinco, ubicación de mi casilla. Ingrese el número de su sección. Inés le desplegará los estados de la república y le pedirá que elija el estado al que pertenece. Finalmente, le dirá la casilla en la que debe emitir su opinión en esta primera consulta de revocación de mandato.